Y no hay valor que me alumbre, mi gran amor lo perdí con esa rosa costumbre Soy gancho de Buenos Aires, y tengo suelo escondido, cantar igual que me atreve Mil buenos aires, querido, artes del grande Señor Voy a tolgarte las calles, por si volviera Y no hay valor que me atreve Y no hay valor que me atreve